...entreguen los premios, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Silvia Sofín, Misteruel 1996. Ella también pasó nervios en su momento, ahí estábamos en Teruel. ¡Qué barbaridad! Y decía, y decía Silvia, hace ya algunos meses, ¿de verdad que he sido yo, Misteruel? Ha pasado mucho tiempo, ¿y ahora qué? Ahora nada, pues aquí estoy. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Ha supuesto algo importante en tu carrera como modelo este título de Misteruel? Sí, pues algo así, la verdad es que ahora en septiembre me voy a vivir a Barcelona y bien, la verdad es que me va muy bien por ahora. Pues muchas gracias por estar aquí. Rosa Horna, del suplemento Muévete, de Heraldo Aragón. Rosa se ha estado moviendo toda la noche para entrar en calor. Y es que no la encuentro, ¿dónde? ¡Ay, señor! ¡La guapísima Miss Zaragoza, Alessandra Magro! También me imagino que ha pasado muchas cosas, ¿no? Desde aquella noche en el Hotel Boston en la elección de Miss Zaragoza, ¿no? Sí, bastantes cosas y la verdad es que todas bastante buenas. ¿Hay alguna perspectiva importante, laboralmente hablando? Sí, bueno, en Madrid me voy a ir en septiembre y vamos a empezar a trabajar por allí. Pues mucha suerte. Javier Gómez, Mister Aragón, 1996. El primero, el osado. El osado. Qué barbaridad, ¿no? Yo sé que me acuerdo, yo sé que me acuerdo que decía, bueno, cuéntame algo, no sé qué. No había palabras, ¿no? En el oasis el año pasado. La verdad es que estaba bastante nervioso, como ahora que, no sé, no había palabras y yo tampoco, me parece. Javier, ¿es realmente tú como Mister tan complicado y tan difícil es elegir? Hombre, la verdad que yo lo he tenido muy claro desde el principio. Ha habido cuatro o cinco personas que han destacado bastante, para mí, imagino que para todos vosotros también, y el que gana el mejor. Pues muchas gracias a todos vosotros. Aquí estamos. Atención porque llega el momento de la verdad. Mister Teruel, 1997. Título que ha recaído en... ¡Iván Nájer! Mister Teruel, 1997. Con esa corona de laureles de campeón. Colocada por Silvia Sofín, Misteruel, 1996. Mister Huesca, Mister Huesca, 1997. Dentro de poco tendremos autovía e iremos a verlo allí rápidamente en un pispás. Será coronado por Rosa Horna y... El título ha recaído en... ¡José Luis Márquez! José Luis Márquez, Mister Teruel, Mister Huesca, perdón, 1997. Mister Zaragoza, 1997. ¿Quién será Mister Zaragoza? Alessandra Magro tendrá la oportunidad de coronar a... ¡Alfonso Iranzo! Bueno, pues aquí están. Iván Nájer, Mister Teruel, 97. José Luis Márquez, Mister Huesca, 97. Alfonso Iranzo, Mister Zaragoza, 97. Y para ellos tres, ese tremendo, fuerte, fuertísimo aplauso. ¡Se lo han ganado! ¡Sí, señor! Ahora bien, ha llegado el momento de la verdad. Javier Gómez, Mister Aragón, 1996. Decía, yo lo tengo muy claro desde el primer momento. Ya lo tenemos. Ya tenemos un nuevo Mister Aragón. La corona de Javier pasará a otra cabeza. Otro chico, otro hombre nos representará en Mister España, 1997. ¿Quién será? ¿Vosotros lo tenéis claro? Yo creo que sí, porque aquí lo tenemos. Es Mister Aragón, 97. ¡José Luis Duarte! José Luis Duarte, Mister Aragón, 1997. A representarnos en el certamen de Mister España. En estos momentos, ese momento fantástico, recuerdo, para siempre, toda su vida lo recordará, en este marco fresco, pero incomparable de las ocas, nuestro nuevo Mister Aragón, 1997, José Luis Duarte, y este fuerte aplauso para él. 12 de julio, Santa Pola, Alicante. Allí estará, representándonos, José Luis Duarte, Mister Aragón, 1997. Los fotógrafos haciendo sus fotos de rigor. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber pasado ese poquito de frío. Agencia, agencia de modelos, les recuerda que el próximo año les citamos en esta fantástica e importante selección de Mister Aragón. ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene! Y no hay mejor manera de empezar que con este tema llamado celebrar. No hay mejor manera de empezar que con este tema llamado celebrar. Y celebrar, y celebrar, y celebrar, y celebrar. ¡Hasta el año que viene! y vital que traiga paz y salud. Espero contagiaros de la gran emoción que siento con vosotros al compartir la fiesta de hoy. Alza las copas, vamos a brindar. Celebrar, ganar conmigo, celebrar, celebrar. Hay que vivir la ilusión y la pasión de estar juntitos en esta fiesta. Celebrar, vivir conmigo, celebrar, celebrar. Recordar que el amor y la amistad nos unen siempre para celebrar. Las hojas y los artistas que hoy estamos aquí abren sus puertas a quien quiera brindar con esta felicidad. Tendréis grandes artistas que os sorprenderán con su talento y el corazón. ¡Qué fiesta! Es nuestra noche, vamos a gozar. Celebrar, ganar conmigo, celebrar, celebrar. Hay que vivir la ilusión y la pasión de estar juntos en esta fiesta. Celebrar, 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 celebrar. Recordar que el amor y la amistad nos unen siempre para celebrar. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Espero que nos vuelva a reunir a todos los que estamos aquí y celebrar. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Cerebral, cerebral Quedas conmigo, cerebral, cerebral Cerebral, quédas conmigo, cerebral, cerebral Cerebral, quédas conmigo, cerebral, cerebral Cerebral, quédas conmigo, cerebral, cerebral Gracias, muchas gracias Muy buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Una noche estupenda, maravillosa De este mes de agosto Que parece ser que se empieza a portar bien Porque julio ha sido horrible Desearos que paséis una feliz noche Me vais a tener aquí en el escenario A otra gran artista que os presentaré después Y deciros pues Los que habéis emprendido estas vacaciones Disfrutarlas Y los que la habéis tenido pues Todo eso que os habéis llevado por delante, ¿no? A mi izquierda vais a decir May, 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 dilayla A ver Podéis mejorar un poco, ¿eh? A ver aquí, al lado derecho Guay, 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 dilayla Guay, 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 dilayla Cuando aparece en la luna me siento tan solo Solo deseo a su lado volver otra vez Y ella quería Y ella de mí se burló sin tener compasión Estupendo, maravilloso Estupendo, maravilloso A ver aquí No está mal Tu amor Señala mi corazón Y la idea no dejes que siga Con este dolor Al despertar en mis sueños Me siento perdido Siempre apareces en ellos Con todo tu amor Vuelvo Me dejas Y la tristeza aparece a mi alrededor A ver aquí Guay, 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 dilayla Así me gusta Guay, 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 dilayla No está mal Tu amor Señala mi corazón Y la idea no dejes que siga Con este dolor Yo la quería Y ella de mí se burló sin tener compasión Y ella de mí se burló sin tener compasión Señala mi corazón Señala mi corazón Y la idea no dejes que siga Con este dolor Y la idea no dejes que siga Con este dolor Desde que llegaste Tú mi suerte cambió En tus ojos vi la luz y el brillo del sol En tus manos se quedó dormido mi ayer Y te amé en silencio hasta el amanecer Como el pan y el vino, pues de amor para mí Me hice peregrino por estar junto a ti Tú me dices, ten cuidado, puedes sufrir Y yo sin embargo repetí Me siento unido a ti, encadenado a ti Como el mar en arena Esclavo de tu amor, perdí mi corazón Sin darme cuenta apenas Me das la libertad para poder morir Tan lejos como quieras Pero esa libertad es más de tres labores Te amé en silencio hasta el amanecer Y yo sin embargo repetí 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 Tan lejos como tierra Pero esa libertad Es más que tres labores En tu cadena Y tus ojos brillan Con un nuevo fulgón Con tus labios canta Una nueva canción Hoy tu pecho vibra Y sueñas solo por él Llevas un perfume Entre tu ropa y tu piel Casi sin palabras Nos decimos adiós Tú tomas mis cosas Y te vas con el sol Tú me dices que en cuidado Puedes sufrir Y yo solo te puedo decir Me siento amigo a ti Encadenado a ti Como el mar a la arena Esclavo de tu amor Perdí mi corazón Sin darme cuenta pena En tu cadena Eras la libertad Para poder volar Tan lejos como tierra Pero esa libertad No es más que tres labores En tu cadena No es más que tres labores En tu cadena No es más que tres labores Ya me despido Ya me despido Y os voy Después vendrán los bises Bueno, ahora quiero presentaros a una pedazo de artista Compañera mía profesional Una maranaza impresionante Una voz impresionante Inigualable Llevo unos años conociéndola Hemos estado en el programa Lluvia Estrellas Llegamos los dos a la final Y en fin Cuando salga ella que se presente Os dirá el disco que ha sacado En fin Todo lo que tenga que decir Os dejo con Ana Isabel Uriel Hasta luego Lucas Nada Nada Ya no me importas nada Porque de esas mintiendo de ti tengo dudas Me siento engañada Nada Ya no me digas nada Compruebe mi sospecha Te vi con mis ojos saliendo de esa casa Nada No podré darte nada Porque tras un perfume de amor has comprado sin otra la moda Nada Nada Ya no me digas nada Que por más que me jures te encuentro tan fácil que no siento nada No Ya no creo en el amor He llorado bastante y no quiero que jueguen con mi corazón No Ya no creo en el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor Nada 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 Ya no me importas nada Me da miedo el momento de verme desnuda contigo en la cama Nada Ya no me pidas nada Al negar la evidencia consigues tan solo que aumenta mi rabia Nada, no podré dar de nada Porque traes un perfume de amar escogrado sin otra la moda Nada, ya no me pides nada Que me más te descueste el cuento tan falso que no siento nada Ya no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que me pude con mi corazón Ya no creo en el amor Y de aquí en adelante sería que me pude burlar con el amor Ya no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que me pude con mi corazón Ya no creo en el amor Y de aquí en adelante sería que me pude burlar con el amor Ya no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que fluir con mi corazón Vamos a dar una sorpresa a un señor que se llama Miguel, que yo sé que está aquí esta noche Y a partir de ahora, que son más de las 12, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hora es? Pues entonces quieren darle una gran sorpresa a este señor No va a venir la genio, ¿eh? Pero se la vamos a dar aquí Para Miguel vamos a cantarles Yo, bueno primero ustedes, conmigo Así a capela el cumpleaños feliz, porque hoy cumple años Para Miguel y para una persona que también cumple años Que quiero muchísimo, que es mi marido Que para él también va este cumpleaños ¿Me ayudáis? ¿Sí? Venga Una, dos, tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y esa tarta, ¿dónde está? Arriba las manos, vamos Marcos, 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 Marcos En el canal de mi boca, vi un canario de amor, por lo mejor se supico, se está muriendo de sed. En el canal de mi boca, vi un canario de amor, por lo mejor se supico, se está muriendo de sed. ¡Vamos! En el canal de mi boca, vi un canario de amor, por lo mejor se supico, se está muriendo de sed. En el canal de mi boca, vi un canario de amor, por lo mejor se supico, se está muriendo de sed. En el canal de mi boca, vi un canario de amor, por lo mejor se supico, se está muriendo de sed. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!